En mi vida he tomado muchos caminos, he ido a muchos lugares. Fui la ley en México, periodista en Hong Kong y corté cabello en la ciudad de Los Ángeles. Canté a miles de personas en MyStoSquareGarden. Incluso me postulé como presidente. A donde más me llevará la vida, podría ser cualquier lugar. Gracias por ver el video.